¡Venga! Esto déjamelo aquí. Desenredar eso y tirar para la boca. Pero ha dicho que te escorre la mesa también. Las afeas de la boca. No, es todo, no, es todo. ¿Cuál? Ah, las afeas. Con las tablas de formato. Ah, que se te voy a memoria. Arrapé. ¿No te muevas? Arrapé. Tirar, tirar, tirar. Hay masco. Tira, tirad, tirad mas para atrás. Tenemos mas cuerdas. Más, tirad mas. Más tíos. Que no tenéis cuerdas para ahí. Tírale cuerda para atrás. No sé, hay gente sin cuerdas. Tírale cuerda. A ver. A ver. Vamos a organizarnos. Esto puede ser una gozada o un desastre. Pero nos la vamos a jugar. A ver. Arturo y yo os vamos, os marcamos el ritmo y el compás a los tíos de la cuerda. Lo cogéis. Empezamos a cantar. Los dos últimos versos de cada estrofa son vuestros. Son vuestros de todos. Pero sobre todo de los tíos de la cuerda. A medida que va transcurriendo la canción. Los que estáis sentados. Y por ahí. Os vais levantando. Y os vais incorporando a la cuerda. Sin prisa. Pero sin que yo os lo tenga que decir. De forma que todo el mundo acabemos bailando la cuerda. Será la primera vez que estos alemanos. Dale cadena. Vengo del pico del vuelte. Vengo llamando a mi padre. Y como no me responde llamo a la Virgen del Carmen. A ver esos dos. Y como no me responde llamo a la Virgen del Carmen. En la calle San Francisco. Calle de cuatro paredes. Donde se matan los hombres por culpa de las mujeres. Donde se matan los hombres por culpa de las mujeres. En el campo San Francisco. A la primera junta. Me cogieron prisionero mico. Pero madre lloraba. Me cogieron prisionero mico. Pero madre lloraba. Marca, diré a su Dios que me lo dice. No llores, madre querida. Marca, diré a su Dios que me lo dice. No llores y tengas pena. Que no soy el primer hombre que da. Marra con cadena. Que no soy el primer hombre que da. Marra con cadena. Marr. No llores. No la acompañaba nadie, porque un hijo que tenía suelo tiene en él la cárcel. Porque un hijo que tenía suelo tiene en él la cárcel, de la cárcel pesca fe. Acompañaré el encierro y en la tumba de mi madre me vuelven a coger preso. Preso en la cárcel de Asturias, preso en la de Santander, preso en la de Salamanca por culpa de una mujer. Preso en la de Salamanca por culpa de una mujer. ¡Ay, qué tiro un rato! Ni fuegos ni nada. Por si no habéis caído en la cuenta, que sepáis que a partir de este preciso instante ya le podéis contar a vuestros hijos y a vuestros nietos que habéis hecho bailar esta plaza con una joya cuerda sin que tuviera que ser siempre Paquito el Chocolatero. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, por Dios, qué bonito! Estoy corriendo así corriendo la plaza. Gracias, está bien. Qué bonito, que bonito. Yo creo que era la producción de la plaza.